Lo que te voy a mostrar es una solución para que puedas quitar lo que es el lag en el juego Bueno, en este caso tengo un dispositivo que no es nuevo, es un dispositivo ya un poco atrasado, como pueden ver Pero este método solamente te lo recomiendo para dispositivos que son de gama baja y para dispositivos de gama media Si tienes un dispositivo de gama alta, no intentes hacer este método porque estarías haciéndolo para nada Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es que vamos a configuración En nuestro equipo vamos a bajar hasta donde dice acerca del teléfono Aquí vamos a entrar a información de software o número de compilación Una vez encontremos la opción de número de compilación, vamos a presionarla 7 veces continua Si tienes un código o un patrón, lo ingresas Y activado eso, le damos hacia atrás y vamos a entrar donde dice opciones de desarrollador Estando acá, lo primero que vamos a hacer es que vamos acá donde dice tamaños de buffer de lawyer Entramos aquí y lo ponemos en 4M Bajamos y ahora vamos a dejar esto habilitado, si lo tienes deshabilitado lo habilitas También si tienes esto activado lo vas a desactivar y vamos a activar esta opción Bien, estando acá ya vamos a la parte entonces de dibujos Así que aquí entramos a dibujo y estando acá vamos a hacer lo siguiente Vamos a desactivar lo que son las animaciones Para que así nuestro dispositivo se mueva mucho más rápido Las animaciones son lo siguiente, mira por ejemplo, yo voy a poner esta en 5X Mira que es lo que pasa cuando la animación está muy alta Que el dispositivo pues tarda mucho en cargar las animaciones Entonces mientras menos pongas el número pues más rápido se pone lo que es el dispositivo En cargar ventanas o animaciones, fíjate que veloz Y listo, una vez hecho ya lo que es esa configuración Vamos a hacer lo que es el segundo método Bien, para el segundo método vamos a utilizar lo que es esta aplicación Que lo que se encarga es de buscarte lo que es el mejor DNS para la mejor conexión Es decir, te mejora lo que es la conexión de Wi-Fi Y también te mejora también lo que es la intensidad Por ejemplo, si estás conectado a un lugar y no tienes mucha señal de Wi-Fi Pues esta app te mejora muchísimo lo que es la conexión y la intensidad de la señal Es decir, que va a hacer que tu dispositivo pues jale un poco más de señal de Wi-Fi Si es que te queda muy lejos Y pues también aumenta lo que es un poco la velocidad Entonces estando acá vamos a utilizar La aplicación la puedes encontrar en la Google Play Pero el link también estará en el primer comentario fijado en caso de que desees descargarla Bueno, aquí le damos a escanear DNS Y aquí va a ser lo que es una búsqueda Vamos a esperar que haga lo que es el escaneo Ok, bien Y una vez escaneado, como puedes ver aquí nos salen diferentes tipos de DNS Siempre lo que está en color en verde y lo que tienen menos tiempo de carga Son lo que vas a utilizar Ya que son los más rápidos que se encuentran en ese momento Así que en este caso yo voy a utilizar lo que es el primero Ya que es el más rápido actualmente Esto puede variar muchísimo Si sale lo que es esa publicidad Pues simplemente la quitas Así que bueno, yo le voy a dar acá Que la voy a quitar Y le doy pues a la X Aquí le doy la X nuevamente Y como puedes ver ya ahí está conectado En caso de que no te funcione el DNS que has elegido Lo que vas a hacer es que le vas a dar a desconectar Ok, y vas a probar otro DNS Hasta que te funcione uno perfectamente bien Ya que dependiendo del país que te encuentre Pues algunos pueden funcionarte y otros no Entonces para el segundo método Vamos a utilizar una de las aplicaciones más famosas Que te va a servir para aumentar Lo que es el rendimiento en juegos Y te va a ayudar pues a quitar también lo que es el lag En este caso Swaxin Roo en su última versión Esta aplicación bueno la conocen muchísimas personas Pero no todo el mundo sabe utilizarla correctamente Te voy a explicar ahora brevemente Cómo funciona lo que es la aplicación Para que no te confundas Miren, prácticamente lo que esta aplicación hace Es que va a coger prestado almacenamiento interno De tu dispositivo Y ese almacenamiento lo va a convertir en memoria RAM Pero para eso debemos de saber Cuánta cantidad de memoria interna Nosotros tenemos disponible Para utilizar en otro dispositivo Así que voy a ver lo que es el almacenamiento Que tiene mi dispositivo actualmente Y acá me dice que tengo 43.6 GB disponible Que puedo utilizar Así que ya sabiendo eso Qué almacenamiento tiene tu dispositivo Regresamos a lo que es la aplicación Desde ya te digo que esta aplicación sí funciona Pero solamente la vas a utilizar en dispositivos Que sean de gama baja y de gama media Entonces por ejemplo Mira, presta mucha atención Yo quiero aumentarle 2 GB a mi dispositivo Por ejemplo, para yo aumentar 2 GB Estos 2 GB que yo voy a ingresar acá Son 2 GB que voy a coger prestado Del almacenamiento de mi dispositivo O sea, de la memoria interna que tiene mi dispositivo Voy a coger 2 GB para convertirlo en memoria RAM virtual La cual me va a ayudar mucho En los rendimientos de los juegos que son pesados Que normalmente mi dispositivo No podría ejecutar normalmente ¿Ok? Así que bueno Entonces mira Por ejemplo Si tú tienes solamente 10 GB de espacio disponible Yo te recomiendo Que solamente como máximo Utilices o cree Lo que es 2 GB de memoria RAM En lo que es la aplicación ¿Ok? Si tienes 20 o 30 GB disponible Solamente te voy a recomendar como máximo Que crees 4 GB o 3 GB De memoria RAM virtual En lo que es la aplicación Por ejemplo Si tienes solamente 5 GB libre Te voy a recomendar como máximo Que solamente crees 1 GB de memoria RAM En la aplicación ¿Ok? Y así sucesivamente Todo va a depender De la cantidad de memoria disponible Que tengas en tu dispositivo Para poder crear lo que es la memoria RAM ¿Ok? Pero ahí te expliqué Lo que son unos estimados Entonces como este dispositivo Yo solamente quiero crear O necesito 2 GB más de memoria RAM Pues voy a utilizar este Voy a poner 2 GB de memoria RAM Aquí le doy a proceder Va a cargar lo que es un pequeño anuncio De 5 segundos Simplemente se espera que pase ese pequeño anuncio Y ahí se va a crear lo que es el archivo SWAT Así que vamos a esperar Bien Una vez ya realizado Lo damos así Y ahí se va a crear lo que es el archivo SWAT Recuerda suscribirte a este canal Ya que aquí comparto Diferente tipo de soluciones Para dispositivos de gama baja Y de gama media Para que puedas ejecutar prácticamente Cualquier juego A una velocidad bueno Decente Que te pueda permitir jugar De manera normal Así que aquí le damos a OK Ya se ha creado Si algún día lo quieres eliminar O sea eliminar lo que es la memoria RAM Que has creado de forma virtual Únicamente abres la aplicación Y le das a este botón Que dice eliminar SWAT Y eso sería prácticamente todo Entonces ya he realizado esto Lo que vamos a hacer Es que vamos a cerrar Todas las ventanas De nuestro dispositivo Y lo vamos a reiniciar ¿Ok? Para que los cambios Se pueden aplicar Perfectamente bien Así que vamos a esperar Que encienda Listo Bueno ya una vez reiniciado Ahora vamos a probar Lo que es esto Así que bueno Ya te voy a dejar Con lo que es la prueba Para que puedas ver Cómo se mueve En este dispositivo Que es un dispositivo Ya bueno Algo viejito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!